Hola, buenos días a todos. Vamos a ir comenzando. Había algún comentario en el chat que no se oía, no se oía porque teníamos todavía el chat, el audio desactivado. Vamos a comenzar la sexta sesión de este programa informativo. Nos quedaría uno para acabar el programa, que sería la semana del día 16 de diciembre. Bueno, hoy vamos a abordar un tema interesante, importante, necesario conocerlo. A todos nos incumbe, profesionales sanitarios y no sanitarios. Sé que es un tema complicado de abordar y por eso hoy contamos con una compañera desde hace más de 25 años de trabajo y además que es una experta en lo que os habla. Es una experta en ética, es una experta en manejo de información y un poco lo que le pedí es que intentara dar unas pinceladas sobre la información clínica, no tan clínica, pero la información que damos muchas veces los profesionales sanitarios, pero que también a veces lo oímos, lo vemos en las residencias. Somos conscientes de que el público que estáis ahí detrás de la cámara, pues hay profesionales sanitarios, hay profesionales no sanitarios. Bueno, la información clínica es necesario manejarla y por los profesionales que tienen que manejarla. A veces el desconocimiento nos lleva a dar información que a veces trae a sus problemas. Entonces, en esa línea, la doctora Begoña Aldami Echeverría Iraúrgui, Gui, perdón, Gui, el idioma todavía, nos va a explicar durante media hora, tres cuartos de hora, el tiempo que ella considera oportuno, pues un poco todo lo que deberíamos conocer y abordar cuando manejamos información con la debida confidencialidad. Y ya sin más, pues los paso con ella. Como siempre, al final, pues si surgen preguntas o tenéis alguna duda, pues seguro que está encantada de responderla. Y luego, pues volvemos a comentar al final las posibilidades en relación al tema. Muchas gracias y Begoña, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. No podría hablar de la información clínica y de la confidencialidad sin abordar aspectos éticos básicos que debemos de conocer. La ética… No sé si nos sale todo. Sí, sí. Pero si estén bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética? Esta imagen es un poco simple, pero viene a explicar que la ética no es más que la reflexión sobre la moralidad de las decisiones que adoptamos. ¿Qué es correcto? ¿Qué está prohibido? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es malo? La bioética es vida biológica, pues viene a ser la disciplina filosófica que nos dice cómo debemos actuar en situaciones relacionadas con la salud. Es decir, es la ética aplicada al mundo de la salud, al mundo biológico. Nos obliga siempre a un ejercicio continuo de responsabilidad. ¿Cómo nació la bioética? Pues la bioética nació en los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos y hubo tres circunstancias que no son circunstancias puntuales, sino que son momentos en la historia que favorecieron el inicio de la bioética. El primero de todos es la aparición de los dilemas morales en la clínica en lo que se refiere a la aparición de nuevos tratamientos. En concreto, os voy a hablar de la modiálisis. Desde el año 1945 existía lo que se llamaba el riñón artificial, que era un sistema de diálisis que solo servía para pacientes con fracaso renal agudo, porque la técnica empleada producía muchas trombosis y no era posible utilizarlo en un tiempo prolongado. A partir de 1960 tenemos el sistema actual, mucho menos perfeccionado que ahora, que ya consistía en dos cánulas unidas por un puente de teflón. ¿Qué ocurría? ¿Qué era muy caro? Y surge el dilema, ¿a quién dializar? Todos los pacientes necesitaban un tratamiento con diálisis, pero ¿cómo escogemos? ¿Cómo decidimos qué personas se van a beneficiar de él? Entonces se estableció una comisión médica en la cual se barajaron criterios muy estrictos que incluían la edad, la enfermedad física, la enfermedad de base, otros problemas concomitantes, pero aún así había muchos más enfermos que necesitaban diálisis que puestos de diálisis. Con lo cual, se estableció un segundo comité en el cual solo había dos médicos y se añadieron enfermeras, teólogos, juristas, y entonces decidieron que el criterio para dializar a los pacientes podía ser un criterio de utilidad social. Aquellas personas de las cuales más se beneficiaba la sociedad, las que ofrecían mayor productividad y hasta la buena conducta se valoró. Entonces, los primeros dializados fue un ferroviario de 39 años, el siguiente fue un zapatero de 23, pero claro, los criterios de utilidad social chocaban mucho con las sociedades democráticas, donde prima la igualdad en los ciudadanos. Con lo cual, se llegó a la conclusión de que la falta de recursos en la asistencia no era un problema solo médico, sino que era un problema de justicia social, de justicia distributiva. Y si es un problema moral y no es solamente un problema clínico, vamos a formar comités de personas multidisciplinar que todo el mundo pueda aportar su punto de vista a la hora de tomar decisiones que van mucho más allá que la clínica. Y parece que esto fue el precursor de los comités asistenciales de ética, no solo por su objetivo de ayudar en la toma de decisiones cuando hay problemas éticos en la práctica asistencial, sino también por la composición multidisciplinar. Y es un poco la primera vez en la historia que las decisiones médicas no solo las toman los clínicos. El siguiente aspecto, puse la hemodiálisis como ejemplo, pero podría valer cualquier otro de este estilo. La segunda circunstancia que influyó mucho en la aparición de la bioética fueron los abusos en la investigación. La unidad 731, puse aquí varios ejemplos, es una unidad que surgió en Japón tras la Primera Guerra Mundial. Quisieron aprovechar los conocimientos científicos para fabricar armas de destrucción masiva. 10.000 presos murieron de forma, utilizando pues mercurio, bismuto, todo lo que se conocía hasta entonces. Incluso bombardearon presos para aprender a tratar a sus propios soldados de las amputaciones y de los destrozos que producía el bombardeo. En Estados Unidos, un tiempo se inoculó virus de hepatitis B a niños que estaban ingresados en centros de discapacitados. También tenemos los crímenes en los campos de concentración nazis. No ya el exterminio de seis millones de judíos que también, sino lo que se llegó a hacer antes de que murieran estas personas, algunos de ellos como esterilizaciones en vivo, intervenciones en vivo, congelación de personas vivas. Bueno, un sinfín de barbaridades que dos años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados crearon el Tribunal Internacional en Nuremberg, Alemania, donde se estableció el Código de Nuremberg, que establecía unas condiciones mínimas que toda investigación debería de tener. Y entre ellas, pues, que la persona sujeto de investigación debería de aceptarlo voluntariamente. La investigación tiene que estar bien estipulada, bien establecida. No puede correr la persona riesgos y daños innecesarios y, desde luego, puede abandonar la investigación en el momento que lo desee. Y ya en último lugar, y que quizá fue esto la gota que convolvaso, la investigación de la sífilis en Tásquiví. Esta investigación ocurrió entre 1932 y 1972 en Estados Unidos. Tásquiví es una localidad muy deprimida en el sur de Estados Unidos, en Alabama, donde en los años 30 la sífilis era una epidemia. No se conocía el tratamiento. De hecho, se trataban las personas con mercurio, con bismuto, con sustancias muy tóxicas que incluso producían la muerte. Entonces, se recopiló a 600 individuos de raza negra, 400 infectados de sífilis y 200 era el grupo control. Y a esos 400 se les endañó, se les ofreció gratis comida. Bueno, vivían unas condiciones de vida muy malas, con muchísima pobreza. Entonces, se les ofreció gratis comida, asistencia médica gratuita, seguro de decesos y fallecían en el experimento. Y durante 40 años lo que se hizo fue dejar la enfermedad a su libre evolución. Estas personas, la gran parte de ellas, pues murieron y antes tuvieron ceguera, encefalopatía, parálisis, en fin. Y esto teniendo en cuenta que en 1941 se descubrió la penicilina y pocos años más tarde se supo que la penicilina era un tratamiento eficaz para la sífilis. Sin embargo, se mantuvo el experimento hasta 1972. Esto creó tal alarma social que en 1972 el New York Times descubrió este experimento y lo lanzó a la luz pública. Y fue un escándalo, pues, impresionante. Y en tercer lugar, otra circunstancia, otras circunstancias que condicionaron el nacimiento de la bioética fueron los movimientos a favor de los derechos civiles y sociales que ocurrieron desde los años 60 del siglo pasado, pues, poco a poco a lo largo de los años. En 1948 ocurrió la Declaración Universal de Derechos Humanos. La foto de arriba corresponde a Rose Parks, 1955, cuando también en Alabama se negó a ceder su asiento en el autobús a una persona blanca. Los negros siempre se colocaban detrás de todo, era obligatorio. Y la parte de delante tenías que dejar a la parte blanca, a las personas de raza blanca. Entonces, ahí se empezó a crear el movimiento de discriminación racial que en 1963 ocurrió la gran marcha de más de 200.000 personas en Washington, liderada por Martin Luther King, con su famoso discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, que las personas blancas y negras coexistan en armonía y gocen de los mismos derechos. A raíz de estos movimientos raciales, surge posteriormente movimientos feministas, movimientos estudiantiles, reivindicaciones que traspasan ya a las empresas, a las fábricas, hasta llegar a mayo del 68, donde hay una gran huelga general, también el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, que duró 20 años, entre el 55 y el 75. Pues todo esto fue contribuyendo poco a poco a que todas estas reivindicaciones, a la vez que surgen, cada vez se consolidan más los estados democráticos y cada vez más se reivindica la autonomía, la capacidad de decidir. Hasta ahora, pues nadie se atrevía a discutir la autoridad del padre, del sacerdote, del médico. A partir de ahora, poco a poco, pues esto va calando en la sociedad y, como no, también surge la ética médica. A raíz de los pacientes, se consideran los pacientes como personas vulnerables, frágiles, a las que hay que proteger especialmente, ¿no? Y es cuando surge la ética médica y, unos años más tarde, la Carta de Derechos de los Pacientes. Esa carta se colgaba en la puerta de las habitaciones de los hospitales e, incluso con los años, pues era un sistema de acreditación de los centros, el tener esa Carta de Derechos de los Pacientes. Finalmente, a raíz, sobre todo, de la alarma social creada por la investigación de Taskigui, que me olvidé de decir, que incluso se publicaron 13 documentos médicos, 13 estudios. O sea, que a pesar de que ya estaba en marcha, hablamos del año 72, creo que fue cuando acabó, ya había los derechos humanos, en fin, ya. Sin embargo, el experimento siguió adelante, adelante y creó tal alarma social que el Congreso de los Estados Unidos, siendo presidente Jimmy Carter, en 1974 creó la National Commission, que era una comisión de expertos formada por médicos, enfermeros, teólogos, juristas, representantes de los derechos civiles y sociales, que elaboraron el informe Belmont, que se publicó en 1978, donde se describen los cuatro principios de la bioética, autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Se crearon como criterios de corrección en la toma de decisiones. Por fin había un lenguaje objetivo para poder hablar. Realmente, digamos, el germen fue todas esas atrocidades que ocurrieron en el pasado y se referían inicialmente a todas las condiciones que una investigación tiene que tener para ser moralmente aceptable. Pero luego se extendió a toda la clínica. Se pregunta uno por qué nació la bioética. La bioética nació porque tenía que nacer, por el abuso, por la deriva abusiva y equivocada de la medicina, como ciencia y como técnica, frente a la enfermedad, olvidando que realmente no hay enfermedades en sí, sino lo que hay son personas enfermas. Voy a hablar un poquito de cada uno de los principios. La autonomía se refiere a la capacidad de autogobierno. No podemos llevar a cabo ninguna actividad médica con las personas sin su consentimiento. Es la capacidad que tiene la persona de gobernar su vida y, por supuesto, también en lo que refiere a la salud y la enfermedad. Para que se dé la autonomía se necesitan unas condiciones, que son estas tres. Actuar voluntariamente, tener información suficiente, la capacidad de decidir lleva consigo la información, el deber de información y tener capacidad. En cuanto a la información clínica, esta es la ley 41-2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Se llama la ley del año 2002, o sea, que ya tiene sus años, en la cual en el artículo 5.1 especifica claramente quién es el titular del derecho de información, que es el paciente, y explica que también serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares o, de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Esto es frecuente saltarlo y es habitual que se informe a la familia sin informar antes al paciente. También en el artículo 5.2 incluso habla de las personas que tienen cierto grado de incapacidad, información adecuada, su posibilidad de comprensión, cumpliendo también el deber de informar a su representante legal. La información ya sabemos que debe de ser comprensible, adecuada. La persona tiene derecho a estar informada de todo lo que se refiere a su estado de salud. Es el propio paciente el que puede expresar si no quiere ser informado, pero no podemos dar por hecho eso, sino que la obligación nuestra es informar a las personas. ¿Qué ocurre con los pacientes con la capacidad disminuida? Capacidad en cuanto a comprender la información, a evaluarla, a asumirla según su escala de valores, a prever las consecuencias y a comunicar su decisión. Distinguimos dos tipos de capacidad. Nosotros nos vamos a referir siempre y es la capacidad que podemos evaluar, que es la capacidad de obrar natural o de hecho. La otra capacidad, capacidad de obrar legal o de derecho, viene dada por el ordenamiento jurídico. Los sanitarios solo evaluamos la capacidad de obrar de hecho. Ambas son dos caras de una misma moneda. Cuando se lesiona la capacidad de hecho, también se lesiona la capacidad de derecho. La capacidad de hecho se lesiona normalmente de forma transitoria. Por ejemplo, una persona anestesiada para una intervención quirúrgica o un coma etílico o una persona en encefalopatía normalmente es transitoria, si bien es cierto que hay enfermedades, sobre todo del campo de la psiquiatría y de la geriatría, que a veces esta incapacidad se hace permanente. Sin embargo, la capacidad de obrar de derecho es una limitación de la capacidad que viene dada porque un juez ha incapacitado a la persona y normalmente se refiere a personas en estado vegetativo persistente o en demencias o en este tipo de enfermedades. Entonces, la capacidad hay que presumirla siempre en toda persona. Del mismo modo, en personas mayores, en personas ancianas, lo que hay que demostrar es la incapacidad. Entonces, la incapacidad ya ha dicho lo que era y el incapacitado, la incapacitación siempre requiere la actuación judicial. ¿Qué ocurre si una persona es incapacitada a la hora para decidir, para tomar decisiones? Pues puede que tenga un documento de voluntades previas hecho, con lo cual pues hay que seguir lo que dice el documento. Y si no, es cuando se toman las decisiones por representación que las tomarán sus familiares o allegados. Hay dos tipos de decisiones por representación. La que se llama juicio sustitutivo, en la que uno decide según lo que conoce de su allegado, según la forma de entender la vida, porque a lo mejor lo dijo o se conoce. Y el mejor interés, sin embargo, se refiere a que desconocemos lo que decidiría la persona afectada, pero en estos momentos y en estas circunstancias de enfermedad y en esta situación concreta, se considera lo mejor para la persona. La misión de quien decide por otro es respetar la voluntad del representado. Uno no podría decidir lo que a él le parece bien sin respetar lo que eran los valores que tenía la persona. Por eso, como muchas veces es la familia y los allegados quien deciden, hay que tener claro que eso sería lo que decidiría la persona enferma. En cuanto a la no maleficencia, es el derecho del paciente a no sufrir ningún mal evitable. Está claro que de entrada tampoco está en nuestra intención hacer daño a los pacientes, pero nos referimos a otro tipo de daño que no sea una cosa agresiva, sino evaluar siempre que el tratamiento que tienen los pacientes es el indicado, evitar la polifarmacia, evitar la medicina defensiva, adecuar las medidas. No puede ser que una persona, por ejemplo, esté con dos comprimidos de seguril, pues años, porque la situación del paciente cambia y es a lo que voy en la ética. El ejercicio de responsabilidad en asumir al paciente que tienes delante y evaluar si tiene mucha medicación, si en el momento de la enfermedad, pues alguna sobra, no es la necesaria o no es lo suficiente o hay que cambiarla, etcétera. Sobre todo, bueno, sobre todo, claro, hablando de residencias y de personas a veces, pues al final de la vida o con deterioro cognitivo importante, esto es el evaluar si toda esa medicación, que habitualmente los pacientes tienen mucha medicación, evaluar si es necesaria y si no estamos haciendo poco beneficio y al contrario, sumar efectos adversos de los medicamentos. En cuanto a la beneficencia, la beneficencia siempre presidió las actuaciones médicas, obliga a hacer el bien. Lo que pasa es que desde el advenimiento de la autonomía, lo mejor, el bien, lo define el propio interesado. Con lo cual, pues aquí tengo que hablar de las decisiones compartidas, o sea que el médico informa de todo lo que le ocurra al paciente, de los problemas de salud que tiene y es un diálogo compartido entre el paciente y el médico, en cual el médico, en base a la buena praxis médica, indica lo que sería adecuado y discute, que se delibera con el paciente dependiendo de sus valores y de sus circunstancias, lo que al paciente le parece adecuado. La beneficencia también incluye el deber de no abandono. Y por último, la justicia, sobre todo en estos dos aspectos fundamentales. Uno es tratar a todos los seres humanos con igual consideración y respeto y, por otro lado, la distribución equitativa de los recursos, que no nos referimos solo a los grandes recursos que gestiona la administración o las gerencias, sino al día a día, vuelvo a lo de antes, a no dar más medicación de la cuenta, porque si tengo para este, para el otro no tengo. O sea, hay que, pues en igualdad de, no sé, de tratamiento antibiótico eficaz, pues a lo mejor hay que dar el de menor coste, o sea, la distribución equitativa de recursos nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y pasamos al tema de la confidencialidad. No puedo hablar de la confidencialidad sin hablar de la intimidad. Es muy difícil definir lo íntimo. Lo íntimo es lo más interior del interior de cada persona. Es la definición que encontré quizás más exacta. El ejemplo de la caja fuerte, en la cual el dueño es el único que tiene la llave, el único que conoce la clave. Y ahí dentro están todos sus secretos. Está su biografía, está su vida, está lo que decide que no quiere compartir con los demás, salvo si lo quiere compartir con algunas personas concretas. Y esas personas concretas tienen el deber de la confidencialidad. Los datos clínicos, vuelvo aquí un poco, hay datos especialmente sensibles, los datos personales, las ideas, las creencias de cada uno, las ideas políticas, los datos sexuales, cada uno decide los límites de su intimidad y el contenido de su intimidad. O sea que una persona, un médico en concreto, un sanitario, no puede decidir lo que dice o lo que no dice a otras personas sin el permiso de la persona que le ha confiado su intimidad, sus datos íntimos. Y me voy a referir fundamentalmente a dos aspectos, a la intimidad con respecto a la información y a la historia clínica y a la intimidad física. A la intimidad con respecto a la información, fijaros, la historia clínica de las personas reúne datos sumamente íntimos de cada uno, datos personales, la biografía de la persona, si fuma, si bebe, si a lo mejor la persona está ingresada por una enfermedad infecciosa, datos de su actividad sexual. Entonces, es que tenemos una responsabilidad tremenda en el manejo de estos datos que son absolutamente confidenciales y, de hecho, hay muchísimo ordenamiento jurídico, tanto internacional, nacional, autonómico, que protege todo esto. El acceso a estos datos solo debería de ser si el paciente, a quien autorice el paciente. Debemos de extremar el cuidado con la historia clínica y, ya lo digo, desde la historia clínica electrónica, que tiene muchísimas ventajas, sin duda, pero que es fácil que a uno le quede el ordenador abierto, que dé la clave a un compañero y que allí se usme, pues, lo que no se debe, ¿no? También hay que evitar comentarios sobre pacientes en lugares inadecuados, con personas, se cortó la diapositiva, bueno, o con personas que no les interesa, ¿no? Y siempre solicitar al paciente autorización explícita para actuaciones de otro tipo que no sean la asistencia, como filmaciones o como ser explorado, pues, por estudiantes. Con respecto a la intimidad física, leí en algún sitio que cuando uno entra a un hospital pierde todo tipo de derechos y se quedan todos en la puerta. El cuerpo de una persona le pertenece a ella y nadie debería, sin permiso, pues, acceder a ese cuerpo. Parece que cuando la persona enferma entra en el hospital da un permiso tácito, pues, para las exploraciones, para las analíticas, para llegar a un diagnóstico, pero eso no significa que pierda su intimidad. Esto lo que significa, lo que quiero poner con esta diapositiva, pues, es este enfermo que está ocultado por un montón de gente, el pobre con esta cara de atónito y los tan conocidos, pues, camisones abiertos totalmente por atrás, que claro que por algo están abiertos, pero que esta imagen ya la hemos visto alguna vez seguramente, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado con estos aspectos porque la dignidad de la persona no se pierde. Y a pesar de la masificación y de que tenemos poco tiempo y todo lo que se quiera, siempre se pueden hacer las cosas mejor. En cuanto a proteger la intimidad física, pues, algunos apuntes que, bueno, que encontré, que seguro que en todas las residencias y en todos los centros ya hay un manual donde todas estas cosas están presentes, pero, bueno, las quería recordar, ¿no? Crear una mayor cultura de protección de la intimidad y de confidencialidad mediante, pues, cursos de formación, protocolos, revisión periódica de cómo se hacen las cosas, garantizar el máximo respeto y dar un trato cálido en los asuntos íntimos. En cuanto al respeto, mi abuela siempre decía que ella era abuela de sus nietos. Tenemos la costumbre de tratar a los mayores, bueno, con elementos infantiles, ¿no? Con demasiada familiaridad muchas veces, que seguro que se hace con cariño y pensando que haces bien, pero hay que tratar a los mayores de nosotros, pues, con el debido respeto, dar un trato cálido en los asuntos íntimos, cerrar la puerta del baño, de la habitación, mientras se realiza el aseo, estar presentes solo a las personas necesarias, disponer y facilitar de medios que minimicen sentimientos de pudor y vergüenza en el aseo y vestido, pues, como toallas, como mamparas, como cortinas, evitar bromas y comentarios irónicos que puedan ridiculizar los sentimientos de las personas. Seguro que hay mil cosas más y seguro que en casi todos, o sea, que en todos los sitios, pues, eso hay, esto está más que trabajado, pero nunca va a mal recordar, nunca viene a mal recordar. Y nada más. No sé si se me ajuste al tiempo. Este es el Pirineo Matalajos. Gracias, Begoña. Yo creo que de una forma breve y concisa, y dentro del tiempo que disponemos, has hecho una pequeña introducción, has aclarado algunos conocimientos, tanto desde el punto de vista de la ética como de la confidencialidad y de la información. Esto lo que tiene que servir es para abrir un debate interior en cada residencia, con los profesionales, para ver en todos estos aspectos si podemos introducir algún elemento de mejora. Y, bueno, yo creo que es una visión global de unos aspectos que ella maneja y controla muy adecuadamente. Es solo una introducción. Trabajaremos más aspectos en relación a información, confidencialidad, ética. Yo creo que estamos en una, los que ya tenemos algún año, y recordamos la medicina de hace unos años, estamos en otra situación totalmente distinta. Y así tenemos que conocer que los pacientes siempre han tenido derechos, pero obviamente ahora somos más conocedores de una serie de elementos que circunscribe nuestra actuación profesional y tenemos que conocerlo. Y no hablo solo de profesionales sanitarios, que un poco ahí también estáis profesionales no sanitarios, y el tema de la intimidad, la confidencialidad, la información en las residencias, en los hospitales, en el día a día, en una casa, es un tema que tenemos que darle el interés debido. No sé si tenemos alguna cuestión o alguna pregunta en el chat. Yo creo que el objetivo de la charla era introducir estos conceptos, el ver que hay determinados aspectos que no son solo el darle comer o atender físicamente a los usuarios, sino que tenemos que preocuparnos de todos estos otros elementos que Begoña ha introducido hoy. Bien, en esta misma línea, mientras no surge ninguna pregunta, los jueves que viene tendremos la suerte de volver a contar con Begoña. Tenemos otro tema importante que nos preocupa, que es el tema de la toma de decisión en relación a la nutrición en pacientes al final de la vida. Jueves día 2 tener los enlaces en la unidad de coordinación de residencias, lo que los ha mandado creo que también. Va a ser un poquito más largo que esto, no es una charla informativa o divulgativa como esta, es una charla más enfocada al mundo sanitario, pero se tocan aspectos que yo creo que son de interés a todos, a todos nos preocupan por nuestra familia o por nuestros usuarios, determinados aspectos al final de la vida. Nos vamos a trabajar desde un punto de vista de un experto en nutrición, desde un punto de vista de experto en ética, y desde la valoración de un médico geriatra en una residencia. Estamos muy ilusionados también con esa charla, a la cual, por supuesto, estáis todos invitados. Y como creo que no hay más preguntas, y como estamos en tiempo, pues estamos a vuestra disposición. También nos gustaría, si tenéis alguna propuesta, vamos a elaborar el calendario de formación del año que viene. Tenemos algunos temas en mente, vamos a desarrollar distintos aspectos formativos, pero bueno, si surge alguna idea y tenéis alguna, hacérnosla llegar y nosotros la evaluamos. Y nada más, muchas gracias por el interés, y nos vemos, si así lo queréis, el día 2. Por siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.